ADN Informativo MX, presenta a David Uriarte con sexualidad y ciencia. Esta sección es presentada por MiCiudad.mx, el portal que alimenta tu cerebro con información sana. Y por Boost Hydration, celebrando una leyenda, 25 de mayo, Leo Dan en Culiacán, presenta. Muy bien amigos, gracias, gracias, muy pero muy buenos días. Vámonos más que inmediatamente al tema del día de hoy. Fíjese bien, mujeres que quieren todo, es decir, quieren tiempo y quieren dinero. Esto es relativamente frecuente en una relación de pareja donde siempre hay carencias. Y en estas relaciones, en ocasiones, la mujer, estoy hablando de las relaciones heterosexuales, donde la mujer quiere dos cosas, quiere tiempo, es decir, quiere que él desayune, que coma, y si es posible, que cene en familia. Y quiere que juegue con los niños, y quiere que arregle el patio, y quiere que le eche agua a las macetas, y quiere que ponga el foco, y quiere que revise esa llave que está goteando, y quiere que revise el ruido de la puerta, porque necesita ella ver que él se integra a la familia, a la casa y al hogar. Pero entonces, pero al mismo tiempo, quiere que cambien de casa, y quiere que cambien de carro, y quiere que cambien la ropa, y quiere que cambien esto, y quiere que cambien lo otro. Y entonces, al final del día, los hombres en general, y algunos en particular, que puede ser el suyo, dicen, bueno, hago dos cosas al mismo tiempo, pero no las voy a hacer bien, porque o me voy a trabajar, o me quedo con los hijos y con la pareja. Y claro, es válido que esta mujer quiera, ahora hay mujeres que sí logran este objetivo, ¿por qué? Pues porque viven con un hombre que tiene resuelta esa parte económica, y entonces, pues probablemente desde su casa puede estar ordenándole a sus empleados, o a su negocio, y no tiene ningún conflicto. ¿Qué porcentaje será el de esos hombres que tienen resuelto su conflicto económico? Bueno, seguramente un 5%, a lo mejor un 10%, no lo sé, porque no hay una estadística que nos revele esa realidad. O sea, lo cierto es que 80% o 90% probablemente de los hombres responsables, porque usted puede ser un hombre que diga, sí, aquí me quedo todo el día y no pasa nada, pues sí, nada más que hay que pagar el agua, y hay que pagar la luz, y hay que pagar el teléfono, y hay que pagar esto, y hay que ir al súper, y hay que comprar esto, y comprar lo otro, y eso regularmente se compra con dinero. Y entonces, hay mujeres que quieren todo, quieren tiempo de su pareja, es decir, que se la pase todo el día con ellas, que esté todos los días con los hijos, que la lleve a desayunar, y si es posible que la lleve a comer, y si es posible que la lleve a cenar, y que la lleve a bailar, y que la lleve a pasear, pero también reclaman del dinero, es decir, eso se hace con dinero. Y entonces él dice, bueno, no hay problema, me quedo aquí, pero ¿quién va a trabajar? Y entonces el hombre tiene como una disyuntiva, o me voy a trabajar, y trabajar implica invertirle tiempo. ¿Por qué? Pues porque tiene su oficina, porque tiene su despacho, porque es empleado, y usted tiene que checar la tarjeta a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, depende de cada quien, y tendrá que checar probablemente la salida a las 2, a las 3, a las 4, a la hora que le corresponda, o probablemente es de confianza, pero de confianza no significa que no tiene que ir, significa que a lo mejor hay más tolerancia, pero también hay más responsabilidad, y probablemente entra tarde, pero sale tarde, y entonces los niños ya están dormidos, viene el reclamo, viene esto, viene lo otro, y por eso hay veces que la mujer en particular necesita poner los pies en la tierra, y la tierra de cada mujer es su propia realidad. Y qué bueno que tu vecina, y qué bueno que tu hermana tiene lo mejor de dos mundos, es decir, tiene el tiempo suficiente para que su pareja esté con ella, y tiene el dinero suficiente para que no falte nada en la alacena, y no falte nada que se compra con dinero. Bueno, nada más que ya dije hace un momento, no todo, o no todo mundo tiene todo lo que quiere. Entonces hay mujeres que están siempre en esa disyuntiva, y hombres que viven en esta disyuntiva donde o me voy a trabajar, o te cumplo tu capricho, o te cumplo tu capricho de estar aquí todo el día, pero no te compras el vestido, y no te compras los zapatos, y no te doy para el abono, y ahí vienen entonces los problemas. Poner los pies en la tierra es simple y sencillamente poner los pies en la realidad. Hasta pronto. Adn Informativo MX presentó a David Uriarte con sexualidad y ciencia. Esta sección fue presentada por MiCiudad.mx, el portal que alimenta tu cerebro con información sana, y, celebrando una leyenda, 25 de mayo, Leo Dan en Culiacán presentó, y Boost Hydration. ¿Tu cuerpo ya no puede más por el estrés del trabajo o la escuela? Si te urge recuperarte de resaca, desvelo y cansancio, prueba Boost Hydration, y solo en 40 minutos, rehidrátate. Recupérate con Boost Hydration. Boulevard Sánchez Alonso, Plaza Los Lagos, Desarrollo Tres Ríos. Haz tu cita o pide el servicio a domicilio al 6675-03-3744. ¡Gracias!